En medio de la crisis de Rusia con Ucrania, en Estados Unidos se desarrolló la Conferencia de Acción Política Conservadora o CIPAC, programada desde hace un año en Florida. El sábado le tocó dar su discurso al 45 presidente Donald Trump. Trump aprovechó la ocasión y habló de la crisis en la frontera con México, de la incipiente inflación que vive Estados Unidos, del Freedom Conway en Canadá y por supuesto opinó sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Calificó la situación en Ucrania como un ataque a la humanidad, una atrocidad que nunca se debería haber permitido que ocurriera. Y dijo que esto no habría sucedido si él fuera presidente. Trump dijo que estaba orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no llevó al país a ninguna guerra. Dijo, lo saqué de las guerras. Para Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, decidió atacar a Ucrania luego de haber presenciado la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021. Además, dijo que el problema no es que Putin sea inteligente. El verdadero problema es que nuestros líderes son tontos. Según Trump, le han permitido a Putin salirse con la suya. Por supuesto, también habló sobre la crisis fronteriza que se agudizó en el último año para la frontera entre Estados Unidos y México. Dijo que se debe detener de inmediato la afluencia de extranjeros ilegales y que el país está siendo envenenado desde adentro. Trump dijo que si los demócratas realmente quieren luchar por la democracia en el extranjero, deberían empezar por Canadá, donde los camioneros y otros canadienses han estado protestando por sus derechos básicos contra las restricciones y mandatos por COVID-19 del país. Trump calificó la situación como tiranía que debería conmocionar y consternar a la gente de todo el mundo. Y si los demócratas radicales realmente quieren luchar por la democracia, si quieren mirar y mirar y luchar por lo que quieren luchar por, que no creo que lo hacen, deberían empezar con la democracia que está bajo la presión, en el lugar llamado Canadá. La tiranía que hemos visto en Canadá en las últimas semanas, debería shock y dismay la gente de todo el mundo. En una democracia avanzada en la democracia occidental, el movimiento de patriarcas patrióticas, trabajadores y familias protestando por sus derechos y libertades ha sido violento.